Bienvenidos a amigos de las dos ruedas, en esta oportunidad me encuentro con un modelo que entra al competitivo segmento de las medianas cilindradas, estoy hablando de la CFMOTO 400NK, vamos a ver. Este modelo de CFMOTO 400NK posee un motor bicilíndrico de 400 cm³ que entrega 41 HP y 35 Nm, esto es muy importante cuando nosotros queremos viajar con carga, es la fuerza que entrega la moto para poder desplazar el peso que lleva encima. El motor es heredado de las motos 650NK y todo ese segmento, es el mismo motor rebajado en cuanto a su cilindrada, es un motor ya más que probado, por lo tanto vamos a tener ciertas prestaciones, por decirlo de alguna manera, garantizadas. El diseño en general, la línea de la moto fue desarrollado por Kiska, Kiska es la empresa, la firma de diseño que ha modificado un poco la mano de las motos KTM, si ven las DU, que ese segmento tiene toda una línea. Bueno, la misma casa trabajó con CFMOTO 400NK para desarrollar esta moto y algunas motos que vienen más adelante, que espero también mostrarles. Por lo tanto, el diseño ya es sumamente atractivo, se despega un poco de lo que podríamos denominar como marca china y ya adquiere valor propio. Si a esto le sumamos las características de los componentes que tienen esta moto, realmente la hace una moto única, nunca se nos va a pasar por la mente que puede llegar a ser una moto de origen asiático o chino. No, perdón. Así que eso es un diseño, realmente yo cuando la vi la primera vez me llamó mucho la atención, la encuentro en una moto preciosa, puede pasar por cualquier otra marca. CF se ha preocupado de eso, se preocupa de los componentes, hace muy buenas motos y la representación que tiene acá en nuestro país también es de primer nivel. Otro punto destacable en este modelo es su doble disco delantero, la verdad es que ya esto se está volviendo casi un estándar en las motos. Incorpora de serie frenos ABS, un detalle casi único para estas motos de este origen, en este segmento de a poco van entrando, esta moto lo trae de serie. Además, posee dos pinzas JJ Juan, que nos van a otorgar mucha seguridad al momento de tener que detenernos y combinado con el ABS, en caso de emergencia, lo vamos a agradecer muchísimo. Adelante la moto trae horquilla telescópica, atrás trae un monochoc regulable en precarga y en rebote, para poder ajustarlo a nuestras propias necesidades de peso y de carga. El motor, como les decía, el bicilíndrico cuenta con una inyección electrónica firmada por la casa alemana Bosch. CF la verdad es que ha trabajado con muchas marcas que desarrollan sistemas, en este caso está trabajando con Bosch, en otros modelos cuenta con inyección Ducati. Hay un modelo que probablemente le muestre un poquito más adelante, trae suspensiones WP, por lo tanto la calidad de los componentes de esta moto no tiene nada que envidiar a marcas de otro origen. Cuenta con caja de seis marchas, lo que la hace también alcanzar una velocidad que la pueda hacer cómoda para también circular en carretera, si es que así lo deseamos. Cuenta con un depósito de combustible de 17 litros, bastante acorde con el diseño de la moto. Esto nos entrega una autonomía aproximada de 350 kilómetros, lo cual es bastante, esto se puede comparar con motos de cilindradas mucho mayores. La moto cuenta con llantas de aleación de 17 pulgadas tanto adelante como atrás, esto la convierte en una moto muy fácil de manejar en la ciudad, su geometría un poquito más corta también nos hace o nos otorga cierta maniobrabilidad en espacios reducidos. Monta de serie unos neumáticos CST, también de origen chino, CST es una empresa que en el mundo del ciclismo la verdad es que es bastante reconocida, hace mucha llanta, mucha cámara, mucha cubierta y la verdad es que estos neumáticos me han sorprendido. La force un poco en algunas curvas y sorprende la seguridad que entrega, así que seguimos hablando muy bien de la calidad que está ocupando CF para la construcción de estos modelos. En el apartado de luces tenemos un farol principal bastante agresivo y atrevido en su diseño. Con una ampolleta halógena, los señalizadores son LED y la luz trasera de freno de posición también cuenta con esta tecnología. La performance de esta moto es desplegada en un completo panel de LCD. Para el segmento yo encuentro que es un panel modesto, entrega la información que uno busca de manera rápida. Tenemos un indicador grande donde se despliega la velocidad, tenemos un cuenta revoluciones, también un indicador de nivel de combustible. Agradezco que aparezca también un termómetro, cual nos va a indicar la temperatura externa o temperatura ambiente. También esta moto cuenta con dos modos de conducción, Sport y Touring. El primero de ellos va a ser una entrega completa de potencia al nosotros acelerar. El modo Touring es para quienes buscan una conducción algo más relajada o que, por ejemplo, en situaciones de lluvia no necesitemos toda la potencia que entrega la moto. Bueno, eso lo podemos manejar desde acá del manillar y se entrega esta información en el panel. Para mi gusto es un panel, como les decía, modesto, entrega la información necesaria que buscamos y en los tamaños adecuados. También cuenta con un indicador de marcha, ya va de primera a sexta, como les decía, y el neutro se entrega como un cero, no como una N. Ya es un detalle que a mí me llamó un poco la atención. Así que eso sería el apartado sobre el tablero de esta moto. La posición de manejo de esta moto es relativamente cómoda. Yo mido cerca de un metro ochenta, me sentí bastante cómodo en esta posición. Los espejos, para mí por lo menos, quedan algo angostos, reducidos. Hay que considerar también que es un manillar estrecho para poder maniobrar, como les decía antes, en espacios reducidos de una moto pensada para la ciudad. Las piñas de instrumentos de encendido, de ignición de luces, también son bastante claras. Trae señalizadores laterales, luces altas, una bocina, el mando para cambiar el modo de conducción. Eso fue la revisión a la CFMOTO 400 NK. Si les gustó o desean dejar sus impresiones, estaré leyendo sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en Facebook. Que tengan un buen trip en moto.